El Tribunal Contencioso Electoral de nuestro país, este domingo último, negó la apelación presentada por el movimiento Pachacútic y su candidato presidencial, Jaco Pérez, a los resultados de las elecciones del 7 de febrero pasado. La sentencia se dio por unanimidad de los jueces que integran el tribunal, quedando definido para la segunda vuelta los candidatos a Andrés Arauz y Guillermo Lazo. En Macas, capital de Morona, Santiago, receptamos tres reacciones a este momento político. No han dado paso el TCE ante el pedido de nuestro candidato Jaco Pérez y de nuestro movimiento Pachacútic a nivel nacional sobre el reconteo de estas actas con inconsistencias que han existido. Lamentablemente la democracia en nuestro país se está hundiendo, se está perdiendo. Hago un llamado a la ciudadanía también en general, independientemente del movimiento que representen, pero sí debemos hacer que se respete la votación del pueblo soberano. Lastimosamente nosotros hemos tenido en nuestras manos las pruebas, las hemos tenido, las actas con inconsistencias, las hemos tenido, hemos tenido las de ganar, pero sin embargo no dieron paso, no dieron paso a este pedido que se ha hecho con toda la legalidad del caso, con el equipo de abogados que se han sumado a este proyecto político de impulsar la democracia en nuestro país, pero lastimosamente se ha quebrantado este proceso electoral con transparencia y con democracia, como dicen los del CNE, haberlo hecho. El día de ayer nos reunimos en un consejo político provincial que había convocado yo con anterioridad, en el cual se resolvió por la mayoría de nuestros dirigentes impulsar el voto nulo en la siguiente segunda vuelta, pero sin embargo tendremos una reunión de consejo político nacional, en la cual ahí debatiremos y se tomará realmente la decisión, qué es lo que vamos a hacer. Luego de esto estaremos igual informando a la ciudadanía cuál va a ser nuestro actuar ante estas inconsistencias que se ha dado en este proceso del 7 de febrero, más bien estar pendientes, compañeros, adherentes, autoridades, militantes y a toda la ciudadanía, no sólo a Pachacuti, sino a todas las personas que realmente se sienten afectadas y que no se haya respetado el voto de la ciudadanía en general. Quisiera yo más bien decir que eso se esperaba, esto era un hecho consumado para mi punto de vista, porque las mismas actas lo presentó Jaco y Pachacuti al CNE y eso fueron revisadas por CNE, las 20 mil actas. Entonces, no contentos a lo que él estaba solicitando, lo único que hizo fue utilizar otro recurso, presentar al TCE, que el resultado es el mismo, aunque lo admitieron porque era una demanda subjetiva, pero no estaba garantizado de que iba a darse a la luz de lo que ellos pedían, porque simplemente se aplicaba el derecho. Y consideré yo que es la decisión que debía haberse tomado con antelación. Por lo tanto, el recurso que presentó Jaco Pérez en calidad de candidato a presidente de la República era solamente un alargar de la situación para que no se puedan oficializar los resultados electorales del 7 de febrero. Básicamente eso. Y, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión quizás personal, es que los resultados que se dieron el 7 de febrero son los resultados del pronunciamiento del pueblo ecuatoriano. No hay más que decir, no hay más que forzar. Puedes presentar todos los actos que quieras, pero ahora estamos frente al derecho público y hay que consolidar el derecho público y la jurisprudencia que se establece en la Constitución y las leyes del Ecuador. Nos guste o no, así están las cosas. Hay muchas realidades, hay muchos intereses que se vierten detrás de la política. La gente se inclina y se motiva a votar por un determinado candidato. Es por sus intereses personales, por los pactos políticos, por los acuerdos, tal vez dejados llevar por el resentimiento, otros por el odio, otros realmente por el cambio. Pero la gente en determinado momento termina votando por alguien. En la primera vuelta se decía que la gente estaba cansada de lo mismo y posiblemente la mayoría iba a votar por el nulo. La gente terminó votando por los 16 candidatos, aunque hubo candidatos favoritos, cuatro favoritos, pero la gente terminó votando y eso legitimó un proceso que estaba deslegitimado por todo lo que ha pasado y por todo lo que se ha denunciado. Ahora lo que se tiene que decir frente a esta realidad es que la gente vote ya con conciencia, analice bien por qué candidato va a votar para que después no se arrepientan. O bien le llevamos al país más a hundirlo o con este voto medianamente por lo menos le damos un respiro a este país. Estamos obligados a votar entre una izquierda extrema y una derecha extrema. La gente coincide a nivel nacional de que ninguna de las dos posiciones políticas no son las adecuadas y no las necesita el Ecuador para salir de esta crisis moral, crisis política y crisis socioeconómica. Estamos bajo un radicalismo de izquierda total, un extremismo total de izquierda, y estamos en una extrema derecha total y radical. Bien compleja la situación, lo único que se puede decir es recomendar que la gente estudie a cada uno de los dos candidatos, estudie, analice, no se deje llevar más por la fiebre del TikTok, ni por la moda, ni porque te ofrece el bono, ni el otro te ofrece cosas que no se pueden cumplir, sino que sean propuestas creíbles que realmente vayan en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y decirle a la gente vote con conciencia, eso se puede pedir y que el voto mayoritario sea lo mejor que decida el Ecuador entre estas tendencias que personalmente a mí no me convencen porque ninguna de las propuestas que proponen los dos candidatos no van de acuerdo a las realidades que necesita el Ecuador. Son propuestas por ganar al electorado, pero la gente tendrá que elegir en la práctica tal vez un mal menor. Con nuestro voto por uno de los dos, el próximo 11 de abril decidiremos el futuro del Ecuador en los próximos cuatro años. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.